En unos días terminarán las campañas de los candidatos a cargos de elección popular en el proceso 2023-2024. A partir del jueves 30, partidos y candidatos deberán abstenerse de realizar todo acto de propaganda y también estará prohibida la difusión de encuestas sobre preferencias electorales. En el proceso veracruzano por la gubernatura, la definición quedará entre Rocío Nale de la 4T y Pepe Yunes de la alianza opositora. Hace tres meses todo parecía definido en dicha contienda. Hoy, a seis días de la jornada electoral, el ambiente que prevalece es de incertidumbre sobre los resultados probables. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx.